Con el fin de impactar al Poder Judicial en su eficiencia y transparencia, magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia trabajan en 10 propuestas que procuran fortalecer el funcionamiento de la institución, pilar de la democracia costarricense. Las propuestas se aprobaron en Corte Plena de manera unánime en la sesión del 30 de octubre para lograr una reforma integral del Poder Judicial. Para el cumplimiento de los ejes temáticos, se integrará un grupo de trabajo en los que surgen recomendaciones para los cambios que deben aprobarse en los siguientes temas. Selección de magistrados y magistradas con garantía de independencia e idoneidad técnica y ética. Reforma a régimen disciplinario. Protocolos de conducta para el personal judicial. Inicio y procedimiento para un diálogo permanente con la sociedad civil. Establecimiento de la carrera fiscal y requerimientos en la presentación del informe anual del Fiscal General. Reforma a la carrera judicial. Evaluación de desempeño. Plan para la concentración de la Corte Plena en funciones estrictamente de dirección general de la política judicial. Plan de reforma integral y estructural al proceso penal y lucha contra la corrupción. Carrera de la defensa pública. Algunas reformas se podrán realizar en el ámbito constitucional, otras en ilegal y finalmente habrá medidas que dependen de la propia Corte Plena. La Corte Plena deberá aprobar estas decisiones para iniciar con su ejecución. De esta manera la institución asume el compromiso de ejecutar acciones concretas, viables y de carácter propositivo que contribuyan al mejoramiento del sistema de administración de justicia.